La prueba estará organizada por el Club Aletismo Valle de Algeciras y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. Destacar que esta prueba tendrá un carácter solidario y benéfico dedicado a la tradicional campaña de Navidad. Existe un apartado de inscripciones dorsal cero para todos aquellos que quieran colaborar de forma voluntaria con la Asociación Princesa Gabriela. También Automoción Tomax colaborará con la Asociación Princesa Gabriela donando un euro por cada niño que se inscriba en la carrera. Se colaborará con el Banco de Alimentos. Al retirar el dorsal se deberá acudir necesariamente provisto de un kilo de alimentos. La carrera absoluta discurrirá sobre un recorrido urbano de seis kilómetros de longitud. Las pruebas de categorías menores se realizarán en la avenida Fuerzas Armadas con distancias de entre 700 y 1.000 metros. Habrá una categoría no competitiva para los más pequeños, sub 8 de 1.000 metros. La salida de la carrera absoluta se realizará a las 10 de la mañana. La salida de las categorías sub 8 a las 11 horas. Las inscripciones en la página web del Ayuntamiento de Algeciras o Dorsalche. Esta ocasión contaremos con un recorrido urbano de un total de seis kilómetros, los cuales discurrirán por las distintas calles y avenidas de nuestra ciudad. Y tendremos una principal novedad, que es la avenida Fuerzas Armadas, donde tendremos ubicada la línea de meta y la línea de salida, que como saben, la tradicional avenida Capitán Montañón se encuentra en obra para seguir mejorando nuestras calles. Entonces, hemos tenido que cambiar la ubicación de la salida y de la llegada de meta de nuestros participantes. Todos aquellos participantes que quieran participar pueden hacerlo a través de la página del Ayuntamiento de www.agecira.es, a través del área de deporte o directamente a través de la página Dorsalche. Y tendrán, si no me equivoco, hasta fecha límite el 14 de diciembre a las 8 de la tarde. Otro aspecto que caracteriza bastante esta prueba es el aspecto solidario. Y, en este caso, contaremos con tres colectivos. Dos de ellos nos acompañan hoy aquí. Por un lado, tendremos al Banco de Alimentos del Campo de Gilbertad, donde la colaboración con ellos será a través de la retirada del dorsal, donde los participantes tendrán que hacer entrega de un kilo, como mínimo, de alimento para el Banco de Alimentos. Y, por supuesto, con nuestra princesita Gabriela, que ella es princesita de todos, porque todo el mundo la quiere, siempre está presente en todos los actos de nuestra ciudad. Es una marchosa que no para siempre. Y, bueno, tendremos también, desde la inscripción del dorsal 0, la colaboración con la Asociación Princesa Gabriela. Y también, como decíamos antes, a Propadio 2.0, que serán los encargados de las funciones del guardarropa el día de la prueba. Espera que la prueba sea un éxito. Esperamos llegar a los 600 participantes. En Algeciras, realmente, últimamente, hemos bajado un poquito lo que es la participación. No en Algeciras, sino a nivel general, porque existen otras actividades. Apareció Crofi, apareció Fitness. En fin, todo evoluciona en la vida y, bueno, las carreras se siguen manteniendo, por supuesto. Tenemos que seguir potenciándolas y yo espero que, con el tema de que sea festiva, podamos alcanzar esos 600 participantes que nos hemos planteado. Y, aparte de lo que ha comentado el delegado, hay una categoría universitaria para nuestros alumnos, profesorados y personal de Administración y Servicios, que quieran participar y que desde aquí animamos para que se inscriban, además de los voluntarios que también pondremos desde la universidad. La universidad no es solo investigación, docencia y transferencia. La universidad también es, dentro de sus líneas estratégicas, es estar en la vida, en la cultura y, sobre todo, en causas solidarias como esta.